abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona ha hecho estragos en mi gente como en mi persona abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo ¡Que vayas, te digo! No vas a subir, no te vas a quedar en mi casa, Federico ¿Cómo lo va a impedir? ¿Eh? ¿Matándome? ¡Vamos! ¡Dispare! ¡Máteme! ¡No, no, no lo hagas, por favor! ¡No lo maten! Lo veo usted, señora Cristina no le perdonaría que matara a su marido ¡Por favor, Federico, vete! ¡Llégame sola con mi madre! ¡Vete a dormir! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Pero fuera de mi casa! ¡Si se quiere revolcar con la queridada, que se revuelca con esa zorra! ¡Pero con mi casa no! ¡Máteme, por favor! ¡Ay, la vieja tiene razón! ¡Ay, se me voy en busca de una verdadera mujer! Y a ver cómo pruebas el adulterio ¡Vete! ¡Vete! Por favor, mamá, ya ¿Por qué no lo maté? ¿Por qué no maté a Federico en esa ocasión? Era el mejor momento Hubiera liberado a mi hija Cristina de ese maldito Y ella hubiera podido ser feliz con su hija Abrázame muy fuerte, amor Mánteme allí a tu lado Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame me como vino Armaname que la para el después Armaname que el tiempo pasa y en verdad ¿Para qué me preguntas lo mismo otra vez? Es que necesito saberlo. ¿Es cierto que soy hija de Federico Rivero? ¿De verdad es cierto, mamá? Él ya te lo dijo, ¿no? ¿Por qué lo dudas ahora? ¿No que tenías tantas ganas de saber quién era tu padre? ¿Y ahora por qué chillas? Con que esas tenemos. Mi propia hermana es mi rival. Que ni crea que me voy a dejar robar al hombre que amo. Es una cínica, descarada. Aprovechó mi ausencia para conquistar a mi esposo. Pero me las va a pagar. Y todavía se hace la muy santa y se va a un retiro espiritual. Pero esta batalla va a ser a muerte. ¡A muerte! ¡Me lleva el diablo! No tengo ni un peso partido por la mitad. Ahora, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Claro! Es como no se me ocurrió antes. Dicen de mí que yo he sido un libro abierto Donde todos han escrito Escríbeme, te necesito En blanco está No supiste escribir nada Pues se te acabó la tinta Y no rayaste mi cuaderno ¡Ay! ¡Nari, nari! ¡Bueno! ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Abelito? ¡Qué gusto oírte! ¡Abelito, mijito! ¿Cómo estás, hijito? Muy bien, mamá ¿Y tú? Bien, también ¿Por qué no me habías llamado, hijito? No, si te había llamado Lo que pasa es que no te había encontrado Debe ser porque estabas trabajando, ¿no? Bueno, voy a trabajar Pero también estoy aquí en la casa Bueno, ni a fiestas voy, hijito Ay, hijito Hace mucho que no sabía nada de ti Me has tenido muy angustiada, hijito Pero bueno, lo importante es que ya te localicé Sí, mi hijito Ay, Abelito Apenas, apenas lo puedo creer Me llamaste, me llamaste, hijito No sabes qué feliz me haces, hijito Qué feliz me haces Es que no habrán venido de la casa a verme Sobre todo mi mamá Ella viene todos los días, muy temprano ¿Qué habrá pasado? Bueno Soy Cristina Necesito hablar con Vicenta o con Candelaria Ahorita te comunico Bueno Sí, sí señor, sí señor, sí, gracias Es la niña Cristina Niña Cristina, ¿cómo te sientes? Sí, Vicenta y yo nos estamos apurando con la hinchaz Es para irte a ver al hospital Sí, pero sé cómo está su mamá ¿Cómo está doña Consuelo? Bueno, dile que habrá todavía más Que si quiere que le llamemos algo, pues es pena ¿Mi mamá? No, mi mamá no está aquí conmigo No ha venido desde hace dos días ¿Quién? 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 Abrázame muy fuerte, amor Mantenme aquí Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Ay, ahora va a empezar lo divertido Ay, Cristina, Cristina ¿Cuándo aprenderás a tenerme miedo? ¿Cuándo? Por lo que más quieras Detén la camioneta, Federico ¿Qué trazas de hacer, Federico? ¿Qué trazas de hacer, Federico? ¿Por qué no vuelve a irse, doctor? Necesitamos sacarle una topografía Tal vez así sabremos las consecuencias del golpe en la cabeza Mi amor Perdimos a nuestro hijito Pero yo te voy a cuidar Es mi esposa, doctor Y la quiero La necesito La amo Cristina ¿Me oyes? No No No, no Lo ves, Cristina Jamás podrás ganarme Yo soy más fuerte que tú Mucho más fuerte que tú Abrazame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Ay, Dios mío ¿Dónde estará la señora Consuelo? ¿Pero qué habrá sido de ella? Ay, Virgencita Cuídala Dios mío Que la proteja Dios mío Que la proteja Ay, Padre Moisés No está en la sacristía Se fue con Carlos Manuel Necesito ayuda Un consejo Alguien que me diga qué hacer Virgencita Virgencita Por favor Ilumíname Ilumíname Ay Ojalá que la vea la güera Y que no se vaya a enojar Dios mío Chiquilín Ayúdame, hijito Ayúdame Ayúdame Hasta Dios Ayúdame Señor San Antón Virgencita de Guadalupe Ayúdame Así que algo mucho en mi casa Y en la güera Aquí estoy, Cristina ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te angustia? Hernán, tú eres mi única esperanza Mi mamá Mi mamá ha desaparecido de nuevo Enfermera Enfermera, por favor, señorita Díganme ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me trajo? Por favor, señorita Díganme ¿Quién me trajo? ¿Quién me trajo aquí? ¿Quién dio la orden? Contéstame ¿Quién me trajo aquí? ¿Quién me trajo aquí? ¿Quién me trajo aquí? Abrázame Que el tiempo pasa Y ese no se detiene Tranquila, María del Carmen Si no te calmas No puedo ayudarte Lo primero que tienes que hacer Es calmarte Es que Lo que me trae aquí Es algo muy grave Muy grave Cualquier cosa que te haya sucedido Yo voy a ayudarte a encontrar una solución Confía en mí Por favor, serénate Y dime de qué se trata Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte Y más fuerte que nunca Siempre abrázame Tú cuando mires para el cielo Con cada estrella que aparezca Amor es un Te quiero, te quiero Abrázame muy fuerte, amor Mantenme hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma o una diario Amor, yo nunca del dolor He sido partidario Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor